¡Hola a todos! Hoy estoy aquí haciendo un haul. Vamos a enseñarles qué compré. No sé si a ustedes les gusta saber cuánto cuestan las cosas o ni siquiera les interesa saber. Entonces pensé que a lo mejor no voy a decir exactamente cuánto costó todo porque hay unas casas que agarré en diferentes tiendas, entonces no todo es en la misma tienda. No más lo que sí les voy a contar es las cosas que agarré en una segunda porque eso sí está emocionante agarrar cosas mucho más baratas cuando las puedes agarrar en una segunda, entonces eso sí les voy a decir el precio exacto. Las demás, si no miro el precio, luego no se los voy a decir. No sé, si ustedes quieren saber exactamente cuánto cuestan las cosas que yo compro, entonces me pueden dejar un comentario abajo y decir si queremos saber cuánto cuestan las cosas o ni siquiera nos interesa saber cuánto cuestan las cosas, no más lo queremos ver. Entonces sería más fácil para mí. Pero hay que empezar porque no tengo mucho tiempo y son bastantes cosas. Voy a empezar con esto más grande. Es una cobija. Últimamente está haciendo mucho, mucho frío y pensé que necesitábamos una cobija de estas. No es de Tijuana, pero son como las cobijas de Tijuana, son las mejores cobijas que hay. También la compré y es de La Virgencita. A mí me encanta que era color azul, no es tanto por la religión ni por nada de eso. Le pregunté a mi esposo si estaba bien, si yo compraba esto y a él no le interesa. Dijo que está bien mientras tengamos con qué taparnos, está bien. Compré estas. Una manualidad que voy a hacer. Son pinturas. Y la razón por la que compré esos colores y eso es porque como va a ser el día de Pascua, it's going to be Easter soon. So I'm going to do like a Easter basket for my husband. Voy a hacer una canasta para mi esposo. La compré en una segunda. Y eso es lo que les quería decir. I bought it in another store and it was like really, really cheap. Ok, el precio de esto es de la Kmart. Precio por $12.99 y yo lo agarré en la segunda por $1.99 que se me hizo súper buena y está perfecta para la manualidad que voy a hacer. Con $1.99, pensé, no importa tanto cuánto cueste la canasta, lo que importa es lo que va adentro. Y lo compré esta de color rojo porque voy a hacerle más como de hombre. No me gustó el color verde típico. Entonces compré también estos. Goma de gorila. Y compré un montón de estos pins. Mi esposo quiere hacer una manualidad también, así que le compré un puño de pins. Cosas así, esto va a ser, es un conejito donde voy a poner los huevos cuando ya los pinte y los voy a poder decorar y todo. Y me encantó esta rosita y, ay, pues, ya saben, rosita, aunque no lo necesiten, lo compré en Barbie. Y la razón por la que la compré es para poner todos mis pinceles adentro. Se me ocurrió que, como no encontré rosita, pues, compré Tiffany Blue. Es una buena opción si no encuentro. Entonces fuimos de vacaciones y tengo muchos, muchos fotos que voy a imprimir que todavía estoy poniéndola a un lado y no lo he imprimido, pero lo voy a hacer ya pronto. Compré todos estos. Se me encantaron porque tienen un moñito enfrente y son blanco y negro cuando están así de lado. Pero es, lo compré uno por uno. Entonces, así está. Así es lo que dice enfrente. En realidad no me importaba mucho qué era lo que decía enfrente. Nomás lo que me importó era cómo se miraba así. Y porque como los voy a tener todos parados, pensé que se miraba muy, muy bonito porque tienen el moño. No sé si lo alcanzan a mirar perfecto, pero ahí sí lo creo que lo miren. Me encantan las alas. Las agarré en especial. Son unas, a ver, si le puedo quitar aquí. No sé, de repente me dio por comprar alas de todo. Me encantan las alas. Y estas son las alas, así se miran. Algo, casi la mayoría, si se pueden dar cuenta, es para el día de Pascua. No todo es. No todo es para Easter porque tengo tantas cosas para Easter. Realmente lo hago. Este es mi frío favorito. Entonces tengo bastante. Pero cuando miré esta cobija, me encantó porque es para el día de Pascua, pero si se fijan, tiene esqueletos. Y a mi esposo le encuentra los esqueletos y a mí me encantan los bunny ears que tiene, las orejas de conejo. Entonces pensé, ay, no puede ser. Esto es lo que necesitaba para el día de Pascua y para que se mire más manly and girly at the same time. Para que se mire como hombre y mujer al mismo tiempo. Y está como preciosa. Por la razón por la que estoy rápido es porque la verdad sí tengo muchas cosas hoy. Mi esposo habíamos ido a Ensenada y le gustaron estas máscaras feas. La razón por la que digo que están feas es porque están feas. Pero a él le gustan. Entonces fuimos de vagos a una tienda aquí en Los Ángeles. A una tienda y miré y dije, ay, mira qué lindo. Yo me acuerdo que él quería una. Entonces le dije que escogiera la que él quisiera y esa escogió el. Con un moñito. Está precioso. Es uno de bebé, pero la forma que está, está súper suavecita y calientita. Y pensé, mi chita necesita una nueva cobijita. Dice, it ain't easy being a queen. No es fácil ser una reina. Es un nuevo collar. Ella tiene muchos collares. Y tiene mucha, mucha brillantina y es rosita. Y se me hizo que ella necesitaba uno nuevo. No tiene muchos, pero cada que la saco le puedo poner uno. Para mí es como si fueran collares. Pero no nomás un collar para ir a caminar, sino un collar para verse bonita. Tiene lo bueno. Me compré esto. Y es un set completo. Me compré la chamarra, la camiseta. Y el pants. Todo esto, si se dan cuenta, es para hacer ejercicio. Ya fue mucho sin hacer ejercicio, así que voy a empezar a ir al gem otra vez. Y me compré, me gustó tanto que me lo compré también en azul. Es el mismo color, pero azul así aquí en las rayitas. Entonces compré la camiseta azul y el pants de color azul también con la rayita azul. Son grises los dos, pero tienen la rayita azul. Si uno quiere ir a hacer ejercicio, se tienen que echar muchas gorras. Porque como saben, hacer ejercicio, la verdad, es bastante, bastante trabajo levantarte. Yo he estado muy enferma, así que la verdad, a veces no tengo ni fuerzas ni para levantarme. Y nomás quiero estar acostada. Pero primeramente y todo salga bien y ya pronto voy a tener más fuerzas. Y viendo este tan bonito outfit, viendo esto, pienso que estamos listos para hacer ejercicio. I think when you have a cute outfit and you're ready to go to the gym, that just makes you that much better to go to the gym, you know. It's just more excitement when you have a cute outfit. Con las rayas blancas, me acuerda esto un poco a los pants, como adidas. No son adidas, pero me recuerda por una rara razón ese, esas rayitas. Y también compré, está al revés, así. Son diferentes telas. La razón por la que compré esto es porque voy a hacer una manualidad. Ya mirarán. Estos me encantaron porque se miran como Chanel. Están tan bonitos. Y como siempre no puedo estar sin una corona, así que compré estos de corona. Compré estos corazoncitos tan bonitos. Y compré una B, que se mira casi de Barbie. Muchas manualidades en mente que puedo hacer. Si quisieran ver manualidades, comenten abajo y eso me ayuda a saber si a ustedes les gusta esto. Y adidas. ¿Quién? Ya saben. En Tijuana, nosotros decimos adidas, que no lo van a creer, pero es asociación de idiotas dispuestos a superarse. Tal vez mucha gente aquí en San Diego no sabe para nada eso. Pero sí, espero que no es esta la razón por la que quería esto. Pero me acordé ahorita de repente y pienso que está emocionante que ustedes lo sepan. Y si tenemos más subscribers, podemos hacer más minutos. Así que ojalá se sigan suscribiendo y le den un like. Y también otra cosa. A veces pienso como, ¿por qué la gente es tan... ¿Por qué a gente les importa tanto dar un like? A veces cuando das un like, eso te motiva a querer hacer más videos. Y para la gente envidiosa que no le gusta, pues no lo tienen que ver, la verdad. Si no me quieren ver, no lo tienen que hacer. Entonces, ustedes deciden. Pero a veces es importante cuando miras cuántos likes hay. Y no es para saber que te encantó el video o lo que sea. Sino es para saber qué clases de video ustedes quieren ver. Si ustedes quieren ver cuando nosotros salimos en fines de semana. O cuando nosotros hacemos algo interesante. Si quieren ustedes ver hauls o cosas que compramos. Esas son las razones por las que es más fácil para nosotros mirar si les gusta. Compré esto. Es cucharas, tenedores y cuchillos. ¿Por qué? Porque mi casa siempre se pierde. Parece que nomás somos dos personas en esta casa. Y créanme, siempre estoy bien desesperada cuando yo casi nunca como cereal. Y cuando voy a comer cereal y no hay una cuchara, es así como increíble. No puede ser que en esta casa las cucharas, los tenedores y cuchillos, se levantan y se van corriendo, la verdad. No entiendo. O alguien se los come o no sé. Pero nunca hay cucharas, tenedores y cuchillos en esta casa. Así que esta es la razón por la que compré nuevos zapatos. Fui siempre, siempre, nunca termino sin tener zapatos, ¿verdad? Estos zapatos hermosos, glittery, cute. Ah, se me ocurrió que, que hermosos están. Y van a ser súper, súper bonitos para ir a correr y todo eso. Me voy a mirar bien en style. Y como saben, siempre que miren mis videos, van a darse cuenta que cuando compro un par de zapatos es casi nunca. Entonces, no pude nomás resistir un par de zapatos y me compré el siguiente par también. No me dieron descuento ni nada de eso. Y estos pares de zapatos no me costaron tan baratos como quisiera, pero me encantaron. Miren esto. Miren esta belleza. Es puros diamantes. Oh, me encantan, me encantan. Ya hasta sé que outfit voy a usar. Está tan bonito, tan bonito. Ah, y como les dije, voy a ir de vacaciones. Así que, la razón por la que voy a empezar a hacer ejercicio es porque cuando uno va a usar traje de baño, no nomás puedes aventarte a usar traje de baño. A lo menos yo no. Para mí eso, no, no puedo. Entonces, sí voy a usar traje de baño. Este es de Charlotte Ruth. Y está bonito. Es como una... Es transparente así, que todavía me pueden ver. Parece un velo, de hecho. Pero es con mangas y todo eso para no andar tan encueratriz poniéndome un traje de baño. Y esa es la razón por la que voy a empezar. Aquí, aquí bonitos están. Y no lo van a creer. Pero esto, completito, está así. No le falta nada. Los encontré en la segunda. Por $7.95. No es barato porque es $8.86. O con todo el tax me salió como $16 y algo. Pero la forma en la que está tan bonita. Este es mi estilo. Me encanta el estilo de antes. Así con todo estos detalles. Y pensé que sí lo quería, la verdad. Y he decidido ya no comprar tantas cosas, aunque no parezca. Pero antes, compraba muchísimo más que esto. Ahora hago un budget en las cosas que voy a comprar. Gracias por mirar mi video y espero que les haya gustado. Thank you so much for watching my video. Creo que ahora quiero saber. ¿Quieren ver los videos en español o en inglés? Si no les importa, pues está bien. Si ustedes quieren ver los videos en inglés, es más fácil para ustedes decirme con un mensaje abajo.